La Paz del Señor Jesucristo Su hermano evangelista Jesús Gran Que Dios siga bendiciendo su hogar, su familia, su ministerio y su vida Vamos a comenzar una predica para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Será de mucha bendición para mí mismo porque sabemos que vamos a predicar Cuando predicamos, lo predicamos a nosotros mismos y vamos a predicar a los demás Si esta palabra te llegó, te hizo cambiar, te hizo, te dio, te edificó Puedes compartirlo para que esta palabra llegue a más personas que necesitan Vamos a leer en Salmos 29, perdón, 32 del 1 en adelante Busquen una Biblia y convengan con nosotros Invito a mi esposa para que esté leyendo la lectura de la palabra del mensaje de hoy Dios le bendiga a cada hermano que está escuchando esta hora Vamos a, como dijo mi esposo, vamos a lecturar la palabra del Señor en Salmos 32, 1 en adelante Dice, la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehovano culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por tanto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él Tú eres mi refugio, me guardarás, perdón, de la angustia Con cántico de liberación me rodearás Haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo o como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetado con cabestor y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrán para el impío Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia Alegraos en Jehová y gozaos justo y cantá con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Amén, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración nomás Para que ponen esta manera de Dios Y que Dios sea hablando a través de este siervo Que lo está viendo Padre celestial, una vez más en tu presencia Rey amado, Señor Toma dominio y control de mi lengua, de mi ser, mi alma Padre amado, Señor Que cada palabra que salga de mi boca Padre amado, sea de mi corazón, de mi salvación Padre amado, Señor, de consuelo Padre amado, Señor, yo predico y tu obra es rellamado Yo predico, Padre amado, Señor Y tu, Padre amado, eres una orgullosa Padre amado, yo predico y consuelo Padre amado, Padre amado, Señor Aquí estoy una vez más, Señor Siendo como un vaso, un vaso útil ante ti Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén El título de esta noche De esta tarde o de esta mañana Como lo ven De este precioso momento Vamos a coger el mismo título La dicha del perdón El perdón es algo tan hermoso Tan precioso Que es lo mejor que tú puedes tener En tu corazón, en tu ser Que te sientes libre Vamos a hablar de David Aquí ya vemos que David Ah, este, escríbete el salmo Este, dice Alabando primero pidiendo misericordia a Dios Y ahí después, como vemos Alaba a Dios Como sabemos que la vida era conforme al corazón de Jehová Pero siendo así un hombre Conforme al corazón de Jehová Vino una mujer y lo tentó Y sabemos que somos carne Y fue tentado Y cayó Pero él reconoció Que pecó ante Dios Y ante el único que lo creó Y él se apartó Y pidió Y se humilló Y se postró Alce sus pies Y le pidió misericordia Y Dios Lo perdonó En este tiempo Estamos viviendo lo mismo Lo mismo que pasó David A veces se agarran mucho Este versículo de David Pero Lo toman con un mal de ejemplo Porque Muchos siervos pisan altares Muchos ministros pisan altares Cantan, predican, pastorean Pero dice Si David hizo esto Yo también puedo hacer Si el justo siete veces Cayera Siete veces Fuera perdonado Pero no se agarren No No interpreten eso Que también Recuerden que Dios Es Misericordial Pero también fue Con su humildad No sigas en el mismo pecado No sigas en el mismo Encubriendo tu pecado No, yo estoy bien contra Dios Al hombre le puedes engañar Pero Dios sabe ¿Qué es? David reconoció Que hubo pecado Contra él Dijo Se desnudó Ante Dios Y reconoció Y dijo Todo lo que Él ha hecho Y Dios tuvo misericordia Y él se apartó Del pecado Y Ahí Dios dice Que Le enseñó El camino Del bien Muchos ministros Me da Primeramente Celos De Dios Ver que Cantan Ver que Sabiendo La palabra No lo hacen Siguen en el pecado No solamente El pecado Significa Fornicación Adulterio Significa La mentira Significa No agradar Para Dios Significa También Muchos pecados Muchos lo ven Como digamos Pantalón Maquillaje Muchas cosas Más Dicen que A veces Comenzaron En sana La doctrina Pero Vinieron La plata Vinieron Le dañaron La mente Y se cambió Dicen que Cuando no es Revelado La palabra No se cuenta Como Como pecado Pero cuando Comenzaste Dios le reveló Que eso estaba mal Y así Siguen Con el mismo Cosa Con el mismo Pecado Y siguen Empezando a estar Ya le cuenta Como pecado Pero no reconocen Que están en pecado No estoy bien Dios mira el corazón Dios no mira la ropa No mira Por afuera Dios mira por dentro Y por fuera Porque Dios viene Por una iglesia Santa Sin mancha Y sin arrobas Mi hermano Que usted está Escuchando Apartado Que también puede Estar escuchando Esta palabra De Dios A muchas personas Llegará esta palabra De parte de Dios Dios lo ama Y quiere que Primero Tome conciencia Se ponga Se despoje Se desnude Ante la presencia De Dios Espiritualmente Estamos hablando Literalmente Como lo entiendan Y le pida Perdón a Dios Y se aparten Del pecado Y no vuelvan a nacer Muchas personas Han de muchos Llegado muy alto Muy alto Pero han Se han dañado El corazón Porque dice Que el amor A dinero Es lo peor Que puede haber Daña corazón Entonces mi hermano Tómense conciencia Después de escuchar Este mensaje Pónganse de cuenta Con Dios Y miren Que le está fallando Que le falta De pedir perdón A Dios Y aparte De ceder Si es necesario Toma un tiempo Sin tocar Altar Métase un tiempo Este Sin alabar Sin nada Solamente Tú en tu casa O donde tengas El tiempo libre Métete una Dos semanas Y ahí Dios Te rebala Que más Y te va a limpiar Y cuando tú Seas así como David Reconoció Él te librará De todos los pecados Y si tu pecado No ha sido Público Él no te lo va a Si te arrepientes Él no se lo va No se va A publicar Tus pecados Él lo Lo conoce Y lo lleva Al infinito Como dice Que los pecados Dios perdona Y se los lleva Nunca más se acuerda Así me hermano Mi amigo Que usted me está Escuchando Dios quiere Que tomemos En cuenta Analecemos Físicamente Solamente tú Y Dios Los conoce Tú no puedes Tú puedes engañar El pastor Al mundo A todo el mundo Pero Dios Conoce en ti Que toma Un cargo De conciencia Y analízate Y esta mensaje Es para que tú Cambies Y si necesitas Pedir perdón A un hermano Que a veces No te deja avanzar Por eso Anda Pedir perdón Aunque no No hayas hecho eso Pero si Dios te dice Anda Pedir perdón Anda Porque Dios sabe Lo que te manda hacer Escuchemos la voz de Dios Pidemos discernimiento Pidemos visión Porque esto se ha perdido En las iglesias Pastores que permiten Con todo el respeto Y la autoridad Que Dios me da De exhortar A los pastores Que permiten Manchar su altar Recuerde que el verdadero pastor Vela por sus ovejas No sube por subir No hacen iglesia por hacer Y recuerda que Dios tomará Cada cosa que te dio El cargo Como pastor Te lo dio Dios No te lo dio el hombre Así que analiza tú mismo También pastor Apóstol Ministro Ministro Evangelista Analicemos todo Analicémonos Y ponemos en cuenta Con Dios Y Dios Y Dios le va a revelar A cada uno Como estamos Delante de la presencia De Dios Porque Dios manda Esta palabra Porque Él llega pronto Y no hay Oh sorpresa Pensamos que estamos bien Y oh sorpresa No estamos bien Delante de Dios Y nos quedamos Que triste sería Si viniera Cristo Como dice la alabanza Y de tantas cosas Que hemos hecho Milagros Prodígios Evangelizándonos Y nos quedemos A nadie nos gusta Estamos Pidamos que seamos Abiertos los ojos espirituales Los oídos espirituales Y que cambiemos Nuestra forma de ser Ya no deja de pecar Para esa de pecar Y subir al altar Porque estás Te estás condenando Porque dicen Que sabiendo hacer lo bueno Y no lo hace Lo cuenta como pecado No seas como muchos Marca la diferencia Marca la diferencia No es por agradar al hombre Ay este varón Deja lo que diga Tú Si tú te Te quedas un tiempo Vas a decir No pastor No me pongas Yo sé como estoy con Dios Voy a ponerme en cuenta con Dios Y cuando Dios me diga Piso a través del altar Yo lo piso Y ahí No importa lo que diga el pastor Ay Está en pecado O hizo eso Porque la gente Habla de una a otra forma Va a hablar No No cantes por cantar Porque el don Fluye El don es irrevocable Tú puedes estar Totalmente en pecado Puedes estar en inmundicia Puedes estar en fornicación En algunos pecados Y tú puedes Fluye el don Pero ¿Qué le repartes al pueblo? Lo mismo que tú tienes en el corazón No lo edificas No lo llenas Si no lo contaminas Así mismo pastores Que no tienen discernimiento Lo contamina Cuando Predican lo mismo Sin revelación De Dios Sin rema De Dios Predican lo mismo O predican Cosas que vio O Ponen veneno Le ponen veneno Al mismo pueblo Y recuerda Que todos Estaremos llamados Arriba de los cielos Cuando estemos Arriba de los cielos En muy tronos Donde está Él Y todos Hemos jugado Con pornos hechos No nos vamos a salvar Porque prediquemos Porque sanemos Porque liberemos Nos vamos a sanar Porque estamos Adentro y fuera del corazón Así mi hermano Este fue un pequeño mensaje De parte de Dios Espero Yo sé muy bien Que si es deificante Entonces Yo les pido Que no se queden Como esa palabra Porque jamás Es compartir Comparte ese mensaje Para que Ese mensaje Recorra No para hacerme yo Famoso No Para que Este mensaje Llega a los pueblos Que no Se predica esto En la iglesia Porque esto No se va En este tiempo No ves predica de Ves predica De prosperidad De todo Pero menos De exhortación De la verdad No está bien hermano Siga adelante Dios te va a levantar Dios te va a dar una casa No Busca de Dios Un buen ano Pastor Dice Busca de Dios Le da una revelación Mía hermano Lo puse A sola Y le dice la verdad Pero no necesita Que un También lo necesitamos Nosotros Que un pastor Nos diga Busquemos de Dios Y Dios nos va a revelar Entonces Este mensaje Debe ser compartido Para que Ese pueblo Esos pastores De esa iglesia Que no dan Este mensaje Este mensaje Llegue a esas personas Y abre los ojos Y ore por No te digo Que critiques Al pastor No critiques Al ministro No critiques A los siervos Porque ni David Criticó a Saúl Dijo Líbrame De tu siervo Porque el único Que critica A Número El único Que puede jugar Es Dios Solamente tú Ponte en cuenta Con Dios Mira lo que tú tienes Porque nadie Somos perfectos Ora por esa persona Que está mal Y sigamos adelante No es destruirnos En unos a otros Tenemos que aún Ser un pueblo unido Para cuando venga Cristo Así mi hermano Dios le bendiga Y Dios le guarde Que aquí nos vemos En otra ocasión Cuando Dios nos permite En otro mensaje Seguimos En Cristo Seguimos en victoria